Tenemos que estar muy conformes con el resultado, tanto desde lo artístico como la convocatoria a público. Desde lo artístico pudimos hacer una apuesta muy buena que llamó muchísimo la atención, tanto desde la escenografía, el vestuario, la parte actoral del coro, de los cantantes, que realmente fue muy llamativo y esto se notó en las distintas noches por el enganche que tuvo el público con la obra. También hemos recibido manifestaciones de distintos cantantes de otros lugares que viendo la fotografía, los videos, ponderaban la calidad de nuestra presentación. Yo creo que aquí pudimos mostrar todo lo que es el teatro del Parque del Conocimiento, ya que no quedó área sin trabajar para esta apuesta. Desde los elencos artísticos, como es el caso del coro, la orquesta, la excelente dirección del maestro Nicolás Albornoz, también todo el trabajo de escenografía, del área de escenotecnia, todo el área de gestión, el área de comunicación. O sea, todos estuvieron involucrados para la buena realización de esta apuesta. Sabíamos que en las entradas eran pagas, pero bueno, así todo la gente respondió de buena manera, teniendo en cuenta que era un buen espectáculo. ¿En porcentajes en el total fue buena la cantidad de público, lo recaudado también? Sí, yo creo que tuvimos siempre un gran porcentaje de las salas babilguienas, digamos, y también lo recaudado fue lo que estaba dentro de nuestras expectativas. Así que realmente yo creo que presentar este tipo de espectáculos, hay un público ávido de consumirlo y de apoyarnos, y esto nos demuestra, bueno, que programar un título, una ópera, es un evento importante y mínimamente hay que pensar que una vez al año debemos hacerlo. Gracias.